Buenos días señoritas, bienvenidos a su curso Articultura, su profesor Ricardo Díaz Calegari les da la bienvenida, en esta clase vamos a comenzar por un reforzamiento, por sugerencia del Ministerio de Educación vamos a llevar el tema nuevamente, que lo hemos visto en los primeros meses del año sobre apreciamos manifestaciones artístico-culturales con influencia de otras culturas nuestro baile típico, la marinera, empezaremos viendo el tondero, marinera norteña, marinera limeña, marinera de cuchara ustedes lo van a observar y luego van a responder a una ficha de reforzamiento que se les va a hacer llegar oportunamente una sugerencia a las señoritas, en primer lugar, cuando hagas el trabajo lo realizas en el curso de arte por sugerencia de las autoridades de plantel, las señoritas hacen su tarea, su dibujo en el curso de arte no fuera de hora, uno, dos, primero ves el video completo y luego comienzas a hacer hay señoritas que no ven el trabajo en sí, el video sino de frente a hacer la tarea no lo vas a entender pues, ahora bien, tienes que tener en cuenta lo siguiente que es la marinera, clases de, o manifestaciones de marinera tú sabes que estos bailes son, vienen de España y con los siglos se ha ido modificando con nuestras costumbres ese tema histórico lo vas a investigar, ahí lo encontrarás en la ficha con tranquilidad comienzas a responder como lo hemos llevado anteriormente, para ti se va a hacer más fácil porque es recordar el tema tratado finalmente señoritas, espero que con estas vacaciones que han tenido vengan con mucho entusiasmo a estudiar, a aprender y sobre todo estar en clase solo nos faltan unos meses y terminamos el año escolar, no te olvides a la hora de salir a la calle ponerte tu mascarilla gracias señoritas gracias y ¡Gracias! 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 ¡Horacio! ¡Gracias! ¡Olandro! ¡Olandro! ¡Feso! ¡Vamos, Andro! 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 ¡Vamos, Andro!